Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, el pico mint y se conseguía comprado objetos oficiales de Fortnite en una tienda física y te daban un código, actualmente ese código caduco. Recuerdo que de hecho cuando a mi me lo dieron dijeron que iba a caducar para el 2020, y estábamos literal a días ya que era navidad de 2019. Actualmente no hay códigos y pues no creo que se pueda conseguir pues la gente se vesta ocio lo casi lo agosto a las pocas semanas, de hecho yo fui un afortunado en conseguirlo recuerdo que fui a una tienda y estaba todo agotado, luego fui a otra y por suerte acaban de comenzar una nueva promoción, la verdad ese día me esbompaño la suerte y mucho hay que decirlo, pues cada navidad yo tenía el miedo de perder mi exclusividad XD, no es en serio me costó mucho conseguir ese pico. Y pues a lo mejor lo regresan alguna navidad cuando Epic decisa devolver la promoción con nuevos códigos, ya que Epic Games nunca dijo que esto fuera exclusivo que yo sepa, solo puso códigos y ya, de hecho creo que ni siquiera Fortnite anunció esto en Twitter o al menos que yo recuerde. Mucho ojo porque había una promoción de una mochila hamburguesa dorada, y esta hamburguesa si se conseguía de firme igual que el pico minty, de hecho yo también la conseguí, pero por algún motivo o esta si salió en la tienda. Por lo que si existe la oportunidad de que el minty pueda regresar hasta la tienda y no lo digo de broma pues esta hamburguesa se conseguía con códigos y justo salió en la tienda, increíble la verdad.